Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, no que no hacemos un captura y pelea Que también, sino un Eclosiona y pelea Para los nuevos en esta serie, os lo voy a explicar Voy a abrir una tanda de 8 huevitos Y con esos 8 huevitos podremos hacer dos evoluciones a la segunda O una evolución a la tercera Y usar esos Pokémon que cojamos de esta eclosión Para vencer a un gimnasio Ese es el reto El gimnasio, pues voy a coger de todo el barrio el más alto de todos Y a ver si lo conseguimos vencer Así que lo primero es cruzar los dedos para que nos salgan Pokémon interesantes De la eclosión de huevitos Es mi última tanda del evento de la moda Así que va a salir muchos Sinks Meowth de Alula, Meowth de Galar Que es lo que más me interesa La verdad, un Meowth de Galar estaría genial Y luego Smoochum también nos puede salir Que tampoco nos vendría mal un Smoochum Vamos con el segundo huevito Venga, va, Meowth de Galar O Smoochum nos vendría bastante bien Otro de Alula Qué pesados están los Meowth de Alula De verdad, eh Qué pesados están saliendo los Meowth de Alula De estas tanditas del evento de la moda Pero bueno Vamos a darle al tercero Son 8, vale Así que tenemos bastantes opciones A que salgan dos Pokémon al menos interesantes Tenemos... No me lo puedo creer Me lo puedo creer Otro Meowth, tío ¿Qué les pasa? Además malísimo, ¿verdad? Sí, malísimo ¿Qué les pasa? Ya está bien Ya han salido tres Vale, venga, va Han salido todos los Meowth de Alula Que tenían que salir Dame un Shinx Dame un Smoochum Dame un Meowth de Galar Por favor Para hacerme un Perseker Ahí está Este me gusta más Podría salirnos un Shiny Por cierto, sería epiquísimo Sacar un Shiny Vale, este tiene pinta De que va a ser una de las evoluciones Tiene toda la pinta De que va a ser una de las evoluciones Vamos con el siguiente De momento han salido cuatro Meowth Al menos un Smoochum Y un Shinx Para tener toda la variedad De los Pokémon que podemos conseguir Por favor Y a ver si con esto Podemos hacernos un gimnasio De verdad Me está trolleando el juego Muchísimo Gente O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué me está trolleando tanto el juego? ¿Por qué tanto Meowth? Dejar un pedazo de like Ese es el problema No habéis dejado un pedazo de like Y eso ya Me está dando mala suerte Dejar ese like Dejar ese like, por favor Y aquí se viene un Shiny Un Shiny de Smoochum Vamos Ahí está el Smoochum Con el lacito Pues puede estar interesante Un Jinx Pokémon tipo hielo Puede estar muy, muy interesante Acordaros que en esta serie No uso, no se puede usar MTs Ni se puede gastar polvos telares Para chetar el Pokémon Así que son Pokémon De nivel de huevo Por eso este reto es más difícil Que los salvajes Porque con los salvajes Con el clima a favor Podemos conseguir incluso Pokémon de nivel 35 Aquí no Aquí son los Pokémon de huevito Al nivel de huevito Y nada más Y como te salga con mal ataque Ya tienes un equipo Que difícilmente te va a servir Para algo De momento Muchísimo Meowth de Alola Otro Meowth de Alola Creo que queda uno o dos huevos Y la cosa no pinta nada bien La cosa no pinta nada bien Solo tenemos tres Pokémon diferentes Para poder elegir la evolución Y se terminó Se terminó No me lo puedo creer Aquí está la tanda De ocho huevos Y casi todo ha sido Meowth de Alola Espectacular Voy a ver el gimnasio Que en principio Voy a hacer este de aquí Que es el que he visto Que es más alto de todos Y en este gimnasio Aunque falta un Pokémon Pero bueno Con lo que nos ha salido Creo que es lo más justo Veo Sider Veo Dragonite Veo un par de voladores ¿Cuál es este de aquí? Vale El de fuego Vale Creo que el Perseker está claro Y luego Jinx ¿Qué? Jinx también Es que este piruardo Nos puede dar un problema Nos puede dar un problema Porque si llevamos hielo Y llevamos Puede ser un problema Pero es lo que más me apetece Sinceramente Es lo que más me apetece Vamos a evolucionar Este señor de aquí Por favor Que nos dé buena suerte Por favor Que nos dé buena suerte Y salga buenos movimientos Bueno Movimiento El básico Estaría muy bien El Garra Umbría Y el cargado Sinceramente Todos son bastante interesantes Todos son bastante buenos Quizás La bocajarra Nos puede venir bien Porque hay muchos voladores No lo sé El de tipo acero Quizás también puede estar bien Vamos a ver Con Carantoña Vale Garra Umbría Me gusta el Carantoña Carantoña para el Dragonite Está bien Entonces Quizás no pillo el Smoochum Y me hago un Meowth Porque el Persean Nos puede beneficiar ¿Cuánto sube? Espera Más poder No que no se puede Más poder No que no se puede Ah que no se puede evolucionar Porque es con Lacito No se puede evolucionar Porque es con Lacito Se me había olvidado Vale Pues vamos a hacer El Meowth Más alto de poder de combate Y ya No podemos hacer otra cosa O sea literal Vamos a tener que ganar A un gimnasio De 5 Pokémon Con 2 Meowth Evolucionados Con un Perseeker Y un Persean Pues nada Desearme suerte Que claramente La necesito Vamos a ver Con que ataques viene Vale El básico es bastante importante Los cargados Diría que tiene 2 buenos Vale Cinta y juego sucio No llega a 1000 de poder de combate Y el Perseeker 1300 O sea ¿Sois conscientes De los 2 Pokémon que tenemos Para vencer a ese Gym? Eh No me digas que ha bajado No me digas que lo están tumbando Eh Bueno No ha bajado Porque con el tiempo baja Vamos para allá Y a ver si lo conseguimos He tenido que cambiar de gimnasio Ya que en el anterior Justo se han puesto a pegarle Se han puesto a golpearle Y espero que en este No me pase Por favor Que nadie venga y le pegue a este Que lo quiero grabar Este tiene un Pokémon menos Pero son más fuertes Tenemos Snorlax de 2000 Garchomp de 3000 Salamence de 3000 Y un Haircrash de 1200 Tiene pinta De que nos va a costar Bastante vencer Vale El primero Es el Snorlax Si no he visto mal Voy a sacar Voy a sacar la artillería Pesada al principio Y luego ya ponemos Los 3 Meowth Veo bastante difícil vencer Sobre todo porque yo quería Los dragones primero Porque quería aprovechar El Smoochum Que tiene ataques de Ataques de hielo Aún así es un Smoochum De 700 Contra Pokémon De 3000 Veo un poquito complicado Que pensamos Si fuese un captura y pelea Creo que iba a estar difícil También os digo Que odio los gimnasios He estado buscando Todo lo que he podido Gimnasios Y es súper difícil Encontrarte gimnasios Con los Pokémon altos De verdad Todos están súper caídos O sea Es horrible Vale Tengo que estar atento Al cargado del Snorlax De momento no lo tira No le quiero tirar el mío Sin que me tire el suyo Vale Ahora creo que me da tiempo A tirarlo Ahí está Cuidado Esquiva, esquiva Estaba esquivando Y estaba golpeando Estaba haciendo así Y estaba pegando Vale Pues se nos ha complicado Bastante, bastante, bastante Bastante, bastante Esto Vamos a hacer yo creo Que una segunda ronda Porque se me ha complicado Mucho por no haber podido Esquivar eso Pero no lo veo Tan complicado Como yo pensaba Lo veo cada vez más fácil O sea Estamos aguantando súper bien Estamos aguantando Muy bien Los básicos Y creo que podemos ganarle Aquí cuidado Vale Hemos podido esquivar Me pega Ya sabéis que aunque esquives Te pegan igual Vale Y a ver El Perseker ya os decía yo Que nos iba a dar Una buena Una buena batalla Pero aún así Cuidado que ahora viene Un Hercross Vale Ahora viene un Hercross Que le tengo que pegar Rápidamente Con el Carantoña Y espero que no lleve Básico de lucha Si lleva básico de lucha Adiós Nos va a machacar a todos Si lleva básico de lucha Nos va a machacar a todos Vale Vamos a ver Que básico lleva Básico de lucha Básico de lucha Me ha dado tiempo al Carantoña No está mal Voy a cambiar al Meowth Voy a cambiar al Meowth Y vamos a ver si podemos hacer algo así Es que pega mucho Solo a básicos Tío Tengo que esquivar los básicos Vale Pegamos un poquito más Esquivamos el básico No he podido esquivar ese básico No he podido esquivar ese básico Me gustaría cambiar otra vez A otro Meowth Vale Un Meowth que se acaba de comer El ataque Cambio al otro Meowth Ah que me ha matado el Smuchun También a básicos ¿Por qué lleva básico? ¿Por qué lleva un básico tan potente? Maldito seas Bueno Nos ha reventado el Hercross Nos ha aplastado Ese Hercross Desastrosamente Vale El Smuchun estaba vivo Y ahora de la nada Está muerto No sé Se ha lagueado un poco ¿Sabéis qué? Vamos a volverlo a hacer No me importa Revivir máximo ¿Por qué los ¿Por qué el revivir máximo? O sea ¿Los Meowth están vivos o no están vivos? ¿Por qué no me los ha curado? Quiero que se ha lagueado Al cambiar tanto Quiero que se ha lagueado Al cambiar tanto Algo me dice que se ha lagueado bastante Vale No importa Vamos a volverlo a hacer Vuelvo a ponerme El Persian Perseker Smuchun Y tres Meowth Quiero que se ha Bugueado o algo así El tema de los Meowth Porque si habéis fijado Luego estaban vivos A la hora de revivirlos No sé Ha sido muy extraño Vamos a reventar Ese Snorlax Que debería ser fácil Ya lo hemos visto Hemos ganado ya Cuando tenía 2000 Ahora todavía será más sencillo La cuestión es que Sobreviva el Persian ahora Pero es que claro Un Pokémon de tipo lucha No había caído yo Que iba a ser Lo peor del mundo Con este equipo ¿Vale? Un lucha nos gana Literalmente a todos Vale Esquivado Bien 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 Ahora sí Esta es la buena Esta es la buena Esta es la que venceremos Esta es la que podemos ganar Estos cuatro Pokémon A la primera Venga va Se puede De momento Caen más o menos rápido Ese Snorlax Ahí estamos Cargamos también un poquito El cargado Y ahora viene el difícil Ahora viene el complicado Ahora viene el pesado Del jerko Tengo que intentar esquivar Los básicos Con el Perseker Vale Tengo que intentar esquivar Los básicos con el Perseker Voy a intentar pegarle un poquito Con el Persian igual Vale Voy a tirarle por aquí El cargado con el Persian Vale Algo Salgo Esquivo el básico Quería esquivar el básico Pero no Vale El carantoña es muy clave Carantoña es muy clave Tiramos carantoña Aquí Ahí estamos Buenísima Tío Quiero esquivar los básicos Pues es difícil esquivar un básico Vale Esquivamos básico Vale Voy a comer un par de básiquitos más Vale Bien 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 Es que el Perseker Como el Perseker ha perdido tanta vida Contra el Snorlax No lo hemos podido usar Y eso ha sido lo que nos lo ha liado más Ahora es cuestión ¿Podremos ganar a un Garchomp Con un Perseker de 1300? ¿Lo podremos hacer? Retiramos el carantoña ya en toda la cara Uy Lleva básico de cola dragón Vale Esquivamos Volvemos a esquivar Me ha tirado un cargado Así que me va a matar Aunque lo esquive Vale Vamos a ver si el Smoochum Me lo mata Muy fácil el Smoochum Me da básicos Me lo destroza Rápido Rápido Tile otro Smoochum Lo ha tirado Creo que lo ha tirado Creo que lo ha tirado Pero mirad lo que me revienta Mirad lo que me revienta Básicos Vamos No puede ser Me está reventando ese Garchomp Vale No me tienes el cargado No el cargado No el cargado No el cargado No Vale Vale Tíralo 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 Pulso umbrío Bien Vamos Hemos vencido A un Garchomp De 3000 Con 3 Pokémons Pero 3 Pokémons Bastante bajos Vale O sea Un Smoochum De 700 Y Meow De 400 O sea Bastante bien El Salamence También tiene básico Muy potente No podrían tener otro básico No podrían tener otro básico Que todos tienen básico Super tocho Esto ya es imposible Aquí sí que vamos a perder Amigos Pero oye Nada mal Hemos ganado a 3 Vale Hemos ganado a 3 Creo que no está nada mal Dentro de lo que cabe Y además Hemos quitado el Snorlax Del gimnasio Me doy por satisfecho Teniendo en cuenta Que era una eclosión de pelea Si fuese un captura de pelea Yo creo que ahí Podíamos haber ganado A todos Y además El tema de esquivar No sé por qué Si es porque me resbalaba más Pero la primera Ha sido un poquito F Si os ha gustado el vídeo Si queréis más retos Divertidos De captura de pelea De eclosión de pelea Machacarlo con el botón De me gusta Para que vea Que os apetece más Suscribiros Y activar la campanita Para más vídeos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!